Van a integrar la comisión la diputada Zabat, que fue la interpeladora de la misma ministra, por lo tanto se supone que viene con un cierto prejuicio. El diputado Zafirio, que es el promotor de la primera acusación constitucional, por lo tanto también se puede suponer que hay un prejuicio. Y los diputados Ojeda, Piloski y yo mismo, que no habíamos tenido participaciones previas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esta comisión de cinco parlamentarios es la que se hace cargo de la llamada cuestión previa, que es escuchar a las partes constitucionalistas que alegarán a favor de una y otra razón, y son los que tienen que hacer una recomendación a la sala respecto de su convicción en qué sentido votar. Conozco algo a René Zafirio y sé que tiene la fortaleza como para sobreponerse a cuestiones pequeñas, así que me imagino que su juicio se lo va a formar con independencia de la otra acusación constitucional que él promovió.